Acabo de llegar de Córdoba recién, en el día de ayer viajé a concretar otra reunión con el director general del banco, Bruje, con el cual habíamos mantenido otra reunión el lunes en horas de la mañana con el legislador Iturria, quien hizo de nexo para lograr esta reunión, bueno, por el planteo que se había suscitado en nuestra localidad, en los diferentes medios de comunicación, donde la gente que no es la primera vez ya se muestra molesta por el tema de los cajeros que hay en el Banco Córdoba, que son pocos, que no funcionan. También lo que genera cierta ripidez hasta con los mismos empleados, que a veces no es su función destacar eso también, o sea, llevar eso a la población de que el empleado del banco no tiene la responsabilidad del cajero si funciona o no, porque muchas veces son cuestiones técnicas o cuestiones de conexión de internet, de sistemas que a veces escapan, ¿no? Ante todo esto que se generó la semana pasada, y bueno, cumpliendo con el rol del concejal de receptar inquietudes, de estar al tanto de lo que va ocurriendo en la comunidad, elevé una nota al legislador Iturria, solicitando la audiencia con el director del Banco Córdoba, quien la concretó para el lunes en hora de la mañana. Y bueno, allí fuimos, ahí nos reunimos, asistí ayer también a otra reunión para ir definiendo, para ir puliendo un par de detalles, y bueno, las posibilidades son buenas, la idea de innovación está buena, que propone el Banco Córdoba en este sentido, que es trabajar con ciertas instituciones de localidad, ciertos comercios donde haya un flujo grande monetario, y acercar una solución al vecino de nuestra localidad. El Banco Córdoba, en ese sentido, como todo el gobierno de Córdoba, está buscando una descentralización, está buscando ampliar la cobertura del Estado, que lo vemos a diario con los servicios que se van ofreciendo en las plataformas digitales y toda la cuestión, hasta el mismo Banco Córdoba tiene lo que es la billetera electrónica ya incorporada al uso. Y en este sentido, sí, lo que quiere hacer el banco y lo que quiere llevar al interior de la provincia, es que una persona pudiese retirar dinero de cajeros de ciertos locales comerciales, sin necesidad de concurrir a la sucursal bancaria. Cuando hablamos en nuestra ciudad de grandes comercios o de gran manejo de flujo económico, caemos en lo que son las cooperativas y otras instituciones también, razón por la cual, bueno, vamos a empezar a mantener unas ciertas reuniones en el transcurso de la semana, porque esta idea es de aplicación rápida, me explicaba el director del banco, que es algo que en 15 días, si todos estamos de acuerdo, si nos sirve a todos, si vemos que es una solución para los vecinos, en 15 días, 20 días ya podría estar en funcionamiento. O sea que es un aliciente para la población, más en estos tiempos de frío, donde uno ve que hay colas de gente, colas de madres, de personas mayores, de adultos, yo mismo soy cliente del Banco Córdoba y uno lo ve cuando va a hacer alguna transacción al banco, bueno, que las colas se hacen largas, en estos días no estuvieron funcionando los cajeros y bueno, yo creo que es un aliciente. Vamos a mantener reuniones en el transcurso de estas semanas, vamos a llevar la propuesta, la vamos a elevar, vamos a, bueno, a mantener estas conversaciones y después las seguiremos directamente en Córdoba con el directorio del banco.